Música Nada te cebarás cuando te marches Cuando se acerque el día de tu final Dile feliz ahora mientras puedes Tal vez mañana no tengas tiempo Para sentirte despertar Siente correr la sangre por tus penas Siembra tu tierra y ponte a trabajar Deja volar libre tu pensamiento Deja el rencor para otro tiempo Y echar tu barca a navegar Abre tus pasos fuertes a la vida No dejes nada de herido Del cielo nada te caerá Deja de ser feliz con lo que tienes Vive la vida intensamente Luchando lo conseguirás Y cuando llegue al fin tu despedida Seguro es que feliz sonreirás Por haber conseguido lo que amabas Por encontrar lo que buscabas Porque viviste hasta el final Abre tus pasos fuertes a la vida No dejes nada de herido No dejes nada de herido Del cielo nada te caerá Trata de ser feliz con lo que tienes Vive la vida intensamente Luchándolo con seguridad Trata de ser feliz con lo que tienes Trata de ser feliz con lo que tienes Vive la vida intensamente Luchándolo con seguridad No 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 No